Es problemática, tu maniática peleándome es la única Tiene su táctica, la tipa es sólida Le gusta el alipa, se diga ser romántica Una lunática, yo quiero azotarte Lo malo, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte Lo malo, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apaga esa luz, es el actitud Ponte salvaje, es el actitud Si me pides más, es el actitud Sin piedad, es el actitud Apaga esa luz, es el actitud Ponte salvaje, es el actitud Si me pides más, es el actitud Sin piedad, es el actitud Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca cuando le meto agresivo. Cuando la cojo por el pelo la pego, la paro y le digo, que la voy a mandar pa' intensivo. Ya se derrite como en tu palada de chocolate, me fascina que en la cama la machuque con el bate. Me gusta que la maltrate y enzoque a la empate, que la amarre y la embarate. Me encanta que me ponga como un animal, que le tape los ojos y la comencia cultural. Que lo hagamos bajo las sábanas de cebra, no hay que la tome dura dura como piedra. Yo quiero azotarte y romarte, pero lo malo es que te quita, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Rompé, 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 let's go. Mabu, no se limita a la hora de romper su cumbu No curva más caliente que el surra y cruz Enséñame si tienes la actitud, mami Dare and go, dare and go, dare and go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame ese fuerte, manchote, whistro Sube ese temperamento, dame el movimiento, lento, lento y llalo Rompe, rompe, rompe Tremilla Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y llalo Rompe, rompe, rompe Tremilla R U R Rompe, rompe rompe Tiempo y llalo Rompe, rompe, rompe Tremilla Boy Silita el giro, that's right Buscando un lag supra etul No escondas por eso que traes Yo un bebé que la que hay La bechita llena de casualidad Chocan una gaza que trajo No es con la todo eso que trajo Paso socio en la vida Cuando a ti te muevo Te traigo ser humano y no puedo creer Para ser la mamá I said I do it, I we did it, I we got it I said I do it, I we got it I said I do it, I we did it, I we got it I ain't drinking, I ain't boasting That's the way it goes I ain't drinking, I ain't boasting That's the way it goes I ain't drinking, I ain't boasting That's the way it goes I ain't drinking, I ain't boasting That's the way it goes I'm silly with the flow How I spit it, how I spit it I'm silly with the dope How I spin it, how I spin it I'm silly with the hoes I get in it, I get in it I'm silly with the coke I whip it in and get rid of it Coat man, dope man Crack man, smack man Rubber bands around my sex man And pens keep sagging Can't keep em up, no Spent about a thousand On the belt bucko, five on the jeans My boxes is clean Bitch, what you looking at? My cocks in between My two legs, they hopping between My two legs, they move heads like woodpecker Chopping at trees As for my team, look fags New York is on our back real tight And we wearing it like a book bag And the heat's in it, nothing small All that machines in it Kick your box with it Swish up It's how we do it, how we did it How we got it Swish up It's how we do it, how we did it How we got it Swish up It's how we do it, how we did it How we got it I ain't breaking, I ain't voting That's the way you go You wanna play He's when I'm on your crowd You want me to work Who I wanna play I'm you wanna call you My connection With my music Podcast Que comodita hoy, ella sí que es la nena Hoy, es que no le duele nada de nada Hoy, me la voy a llevar, llevar Me quiere ganar pero me tiene guay Ella sí que es la nena Hoy, es que no le duele nada de nada Hoy, me la voy a llevar, llevar Me tiene hace rato maquinando Que buena está Esa era Y si la vieras como camina Ella me pone a temblar Mar de su labio mueve su pelo De una forma sensual Y si la vieras como baila Y es que esta noche no se salva Así que suéltate, dale mami Tenga el miedo, dudo y devórame No perdamos el tiempo, nena, ven y enamórate Quédate y depende de lo que hoy pueda pasar Y ayer te vi Ay, tan creída caminando Todito se estaban mirando Y por lo linda que tú estás Y ayer te vi Ay, tan coqueta como siempre Siempre, dejas más en mi mente Y ayer te va a dar el patano Y ayer te va a dar el patano Y ayer te va a dar el patano Que a todo el mundo le robó la tensión Ella es algo extraordinario Que me puso en tensión Y bueno, menos, 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 menos La low case Solo quiere que yo la lleve para atrás One way Ella quiere que yo le dé Que la juegue, que la pared Y bueno, menos, 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 menos La pared, ahí está buscando que le dé Ella le gusta fumar pa' activar la bellaquera No cacha y se va fácil con cualquiera Le gusta joder, pues mami, vamos a joder Estás bien loca, yo loco, te vengo a resolver Empezó el party, te doy lo que te toca Fuma, bebé, chichi, que te explote la nota Que te voy a llevar en un viaje Pa' que te relaje con el zumo y con la jota Bellaquera, soy lo que quiere Con la jota y que no tengo que querer Fue mejor, soy un cariño sexual Soy yo, el que te mata las calles Todo siendo feo Tranquila que tengo tu juguetito Yo te lo facilito Te hago de mí, aunque esté grande o chiquita Yo fuera a ti y no siento al chamaquito Porque si se me para, te voy a llevar la limita Mami, meterte de fuga con la mara, bebé No hagas caso a tu novio, mami, que eres garbage Lo que finura, mucho prestigio, prestigio I'm the best all around, motherfucker I'm the issue Tengo mujer de barata No te plástico, si no te cante Si quieres que diga, solo tienes que llamarte Avisarme, no sé que me esperas para matar No estoy bien, no sé qué digas lo que yo estoy No se venía en el video Yo la開z, Juanhalo到底 No te quiero que digas lo que lloren Señorita, dice cuenta que hoy estoy pa Uy, 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 que alguien me diga lo que he hecho. Estoy esperando una señal. Bueno, déjela ver, está en el carro como tu novio es un carro. Si te vas conmigo, mami, de la cama te amarro. Hacemos el amor hasta que nos desgastarro. Me viendo y formando, tú sabes, es un destilfarro. Se siente raro. En su casa me paro y la tonto va a mirar pa'l faro. Ella tiene un perfume caro. Le gusta el nene malo. Es la ruta de victoria, así que también hay palo. El tiguer es la tigueresa, dale empieza. Ella le encanta cuando doble la Ducati y el pesa. Una velada romántica, chocolate y fresa. Bailando tiene destreza, se metió en mi cabeza. Uy, 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 uy. Señorita, dice cuenta que yo estoy pa' usted. Me importa lo que puede. Uy, 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 uy. Que alguien me diga lo que he hecho porque ella me tiene un para. Uy, 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 uy. Señorita, dice cuenta que yo estoy pa' usted. Uy, 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 uy. No me digan lo que he hecho, si ella te tiene Y sin estar contigo en nada, para mí no sé si quieres Yo sé que es un novio nuevo, no me compare No me compare, para mí hay un novio nuevo Yo sé que es un novio nuevo, no me compare No me compare, como llueve en los nubes nuevos Yo sé que tú quieres conmigo de nuevo Mamá mía, si es que tú me quieres rodear Sabiendo que me ponen los vestidos, no me lo agarro más mía Sabía que tú tomas de playa y buena caña Y tu marido es palomo, por eso lo vas a ir No, yo no estoy loco, prendí una baila y ahora estoy malo del cojo Sabes que a ti es fácil, te saco los mojos Siempre estoy contento, como que me saques los dos No, yo no estoy loco, prendí una baila y ahora estoy malo del cojo Sabes que a ti es fácil, te saco los mojos Siempre estoy contento, como que me saques los dos El mayor, clásico de los clásicos Yo, yo, no vengas a joder, ma Yo, 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 yo quiero estar tranquilo con mi culito Yo no quiero que me llames, ma Puedes quedarte por allá con tu chamaquito Y lo que quiero es joder, pasarla bien Facilar, ma, vamos allá, que es lo que Mucho gusto, digo hola, yo ando con el cola Y hoy te vamos a comer la nola Abre la pierna y te parto Ayer te parto comiéndote el canto y me jalto Y aunque venga la policía Yo sigo conmigo y con tu hernia En un avocando, en un avocando No sé mucho más que yo no tengo Entra en la tiránica la zona del cuello Te pide que me muevas a correr sin su cuello No tiren la mala vieja Aunque yo tengo tenis nuevo No odies al negro, dé al juego Me hice cerquillo en la frase pillao a fuego Y me manga, te voy a dar tu niego ¡La sangre es muy caliente! ¡A Dios mío! ¡Puerto, puerto, puerto, puerto! No me gusta como tú sin marido, que en la cara se te ve lo que has corrido Es mal segura, hay dos mil pa' tu captura con armadura Por si estás en manos burlas, no creo en aporto Mejor te mantengo el pebo, voy a matar los míos si yo con todo el mundo braigo Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún pobo que le venga a hablar de un pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie por dónde va No quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún pobo que le venga a hablar de un pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie por dónde va Ella no vio pa' el beauty, se hizo la una, el pelo y el putty Se compró un perfumante que huele a tutti y frutti Unos pantalones, te tumba toto aquí cuando mueve ese busto Y yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será Pero si cocinas como camina, te viene la puerta de mí Tíger a la mierda, no son tan afuarias, pero no tengo la típica Tíger, 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 t Bajamos revelados, esperamos que nos defuercen Se viene revolvida por 18.000 a veces Quedamos en conversa, no es que es lo que pienso Quiere que te empaque este muy chico porque no te cuento Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Ella sale con su mini mini falda No necesita agua de espalda No tiene miedo a ningún hombre que le salga Pero yo la voy a agarrar Pa' que vea como que se hace Pa' llevarla fuera de base Pa' que baile mi reggae, conmigo se pegue Ella no se niegue porque sabe lo que quiere Como Superman, te voy a salvar De cualquier enemigo que te venga a secuestrar Ra, 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 ra He chupado, vine al negocio, ven acá Así que, ra, ra, ra Ese es el negocio socio, no hay más na' Sin compromiso, solo dale hasta el piso Sin compromiso, suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Y no quiere que le digan pa' dónde es que va No quiere que le digan cuándo llegará No quiere que le digan con quién estará No necesita pa' No necesita pa' Más apretado que un nudo Pa' lo que le gusta en la pared Lo oscuro, pa' lo que le gusta en la pared Dale hasta abajo, si te caes yo te sujo Pero pegadito a la pared Like a PC, pero esto es bella que yo me hice Te digo que soy yo, me dices que eres PC Después de cada noche, entonces vamos ¿Quién te más fló que yo? Quiero que quiero dejar en hacer tu tío ¿Quién te más fló que yo? 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 Una range, un push, IBM por el montón, eh. Invito al perreo sátilo, todo el mundo rabido. Fumando el latín, pues tú sabes cómo lo hacemos. Reguleantártelo, me pongo problemático. Digo de ella que yo soy lo mío, que es más rápido. De eso vuelvo yo rápido, pon encima el pantalón. Los reyes del perreo, de la calle dominándolo. Digo de ella que ponga la música que activa la gente. Digo de ella que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Digo de ella que sube la musiqueta buena. Se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen wow. Son una fiera, la soltera sube ritmo dj. Le dicen las nenas picantes. Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres dj. Esto si es la movie de Gang. Ya no hay nebula, aunque gira por celular. Montamos la regula, por ahí quemando celular. Pucha película, pero de la verídica. Si tu mueves el bote más le llego a la pensura. Cambio, ruba que baja con tu espeso. En la barra al aire tirando los pesos. Marronazo, que es Bolívar Mazo. Que es tírate un paso, rompe la disco que yo pago el trazo. Son una fiera, la soltera sube ritmo dj. Le dicen las nenas picantes. Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres dj. Esto si es la movie de Gang. Increíble. 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 Mucho booty, mucha mini, mucho bombo, mucha escorta. La noche es larga, la vida es corta. Somos los duros, trato oscuro, dime en quién nos soporta. Vamos a romper la disco, ¿qué importa? DJ, vamos a darle lo que le hace falta hasta que la aparta, pa' ver si se comporta. Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta. El alcohol se jalta y la barra salta. Dejamos memo y nos vamos al extremo. No le pegamos ni le hablamos, no la llevamos, le damos. La comida, pues tomamos lo que nos piden, la sumo a todo. Y no le queremos, pero me pasa la punta. Si no se da, pues bien, si no se da también. Solo somos dos corazones en busca de mil amores. En busca de alguien que no nos haga nada. Si no se da, pues bien, si no se da también. Solo somos dos corazones en busca de mil amores. En busca de alguien que no nos abandone. No, en busca de alguien que no nos abandone. Y si esta noche se da, nacemos y matamos juntos la curiosidad. No importa que seamos amigos, si tú no quieres lo olvido. Y si esta noche se da, y si no se da, yo sigo buscando alguien que se sienta como yo. Y si esta noche se da, no dejemos que se aparte de esto el corazón. Pues si se da, si no se da, creo matar la curiosidad. Para yo saber si es verdad que contigo quiero estar cada vez que pienso en ti. El tipo se me pone mal, parece que la cabeza se me quiere explorar. Aburrándose a la noche buscando donde explorar. Pero imaginándome tu y yo se exhota lo infinito. Ahora sea un poquito, ahora sea medio posible. Es su margen, yo sé que me elevan los sentidos. Yo sé que siento lo mismo lo que yo siento. Imaginándome encima de tu cuerpo. Todas las noches quiero sentirme adentro. Y tú gritando, dame vez más alma. No sé si siento lo mismo lo que yo siento. OLet'o a la décima de tu cuerpo. Dígatela junto, dero. Tú te pones bruta y yo me pongo bruto. Dígatela junto, dero junto. Dígatela junto, dero junto. Dígatela junto, dero junto. Tú te pones bruta y yo me pongo bruto. Dígatela junto, dero junto. Esta noche no es normal, va a ser espectacular, me lo dio en un mensaje. Subliminal, ella quiere que le meta, que la someta Que la agarre y que le dé un besito en la teta Jugaremos, subimos y bajamos, daremos en camión Romperemos su camión, sudaremos como lo hacen los caballos Usted viene y yo me desmayo, esta noche yo te doy zapallo Te hace la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres, pero no te atreves Lo quieres, pero no te atreves Te hace la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres, pero no te atreves Lo quieres, pero no te atreves Oye morena, no tengas pena Que los amigos en la arena Déjate yo por esta Me gusta como me guayas, tu papaya Si tú vas pa' allá, no hay lo que ella va con guayaba Pa' allá va a quitarte el diablo encima Sal a la malla, se te ve la raya La partidura, la que divide la largura de tu nalgura Dura, tú eres pura sangre, sangre pura Por ti dejo el celibato y me quito escura Me lo juré Nah, ni pa' tanto Bueno, después de que me deje el canto Yo voy a toa contra cualquier santo Asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco La verdad se me tranco Pero aunque me quede manco Le guayo el caraco en su pantaloncito blanco En el cual se le brota la pandorca usadora Después que la cría la horca La tiene a dieta, pero como quiera está gorda No come maíz, pero le encanta la mazorca Si se prende en fuego hay que pegarle la manguera Seguimos la fichadera Abro la boca y mi lengua se cae Ojalá, ojalá, ojalá que tú seas mejor Ojalá, 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 ojalá Ya la hay que traje el canto Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Me cajo en la tienda, me baila lento Metiéndole al canto El peligro mueve y no pague Peñándome, metiéndole al canto Ojalá, ojalá Ella me sacría, me baila lento Metiéndole al canto Lleva la discoteca como un coche de guerrera A su lado, cuatro amigas Quieren un trago Dinero en mano Y el bajo del ritmo la castiga Esta noche va a ser larga Estoy bien puesto pa' ella Para que sienta mi descarga Se agotan sus energías Y el ritmo la recarga Bien chula, maquillado, el y larga Te catalogo, no quiero dialogo Estróname bailando No lo pienses, ven y hágalo Las estrellas me dijeron Que eras mía, soy astrólogo Y hablamos de música Ritmando, soy un fenómeno Peligro mueve y no pague Peñándome, metiéndole al canto Ella me satea, me baila lento Metiéndole al canto Peligro mueve y no pare Peñándome, metiéndole al canto Ella me satea, me baila lento Metiéndole al canto La fuerza de un ferrocarril W te cojo yo fuera de carril Quieres que verla bailando en el piso Se arrastra como reptil Nos fuimos de compra y gastamos 25 mil Mami dime cómo la mueves Tu quieres que la doce no te lleve La monta y se acelere Le pongas a mi alma libre Si bebe Esta noche nadie lo entiende Cuando baila me mata A la vez me van a togar la bailando Me bailata Yo voy a dar ita ¡Sori, la de allá, vení gonna be Ya te Soy Me Okay, lo P coord Ya te voy a dar No te compare conmigo, cabrón Ya te sabes que a mi se hace demasiado fácil Demasiado 1, 2, 2, 1, 2, 3 probando Alguien que me explique bien que es lo que está pasando Ya me lía, si mañana me arrestan los policías Yo hago un año y salgo con 10 discos en el mismo día, cabrón Tuviste tiempo pa' pensar y pa' escribir, pa' borrar Lo que no te gusta, pa' editar y pa' seguir El tiempo es irrecuperable, no le puedes dar pa' atrás Ya lo botaste en la celda haciendo el pucho Y John Pinchaz ahora es modelo Así que nadie me le toque el pelo Ripando Jolian pero no manda ni las Carmelo Le pones listo free music, claro, tiene que ser free Si los demás son una mierda y más mierda son todos ¿Quién tú eres, cabrón? Abrete el bichote, los jefes no lloran detrás de los barrotes Estaba noto que salga pa' que esta mierda explote La tuya queda dichosa, yo nunca la escuché en Coyote En Coyote, en la calle, en el amor, la vente, en Coyote Lo que no suena más, si no te gusta En Coyote, en la calle, en la calle, en Coyote Como lo haces contigo No me digas que no, no, no No me digas que no, no Que sigo deseándote Y no sigo esperando Si tu me pongo y yo te tengo ganas Que se puede hacer Que sigo deseándote Y no sigo esperando Si tu me pongo y yo te tengo ganas Que se puede hacer Que se puede hacer Porque no lo de cuela con esa mi chula que lleva por dentro No lo de cuela y coge mone de manda Llevo que tenga salto yo te dejo concentro Y tu, yo Y con lo de mi como yo Y quien como yo No quiero que te siga por conmigo Porque no se puede hacer Si te sigo No me pongo Entre tu y yo Que se puede hacer Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el vi, te domina, una abusadora Ella como sabe te reborí, si no tienes esperanza te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para hacer y será una mensurista Que sea maliciosa, yo que la aclame como una diosa Me engañadora, me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me gartea Presea, dale, presea Que papo solo viste que está ahí y es de artea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevas Presea, dale, presea Ahora estás de ropa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te besan Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó Lo que pasó pasó Entre tú y yo Lo que pasó pasó Entre tú y yo Lo que pasó Yo me interés Son los misiones Son los misiones Son los misiones Y incluso enfrente Si se crecio Pero si tú fallaste mi mami lo quiere, cantan hoy Julio Borto los títeres, enemigo enterré, después que le pide sigo bebiendo, fumando y peleando, ¿qué eres? Ahora mi gente está en el pared, por adelante con el caña, tú sabes, tranquilo, porque aquí estamos de ver, tranquilo mi estilo, con los papadrillos, dile que hoy el tren ató sus pupilos, estoy ajustado con el cachuto aceptado, hechao pa' traje con mi mami al lado, el party montado, ni como activado, los del otro bando están atribulados, dale hasta abajo mi hermanito, keep it real, no, I'm gonna put it in the lighting, no, nosotros controlamos esto, fue el Lion y Gigi de récord, ando con los musicarios, a los caseríos y los barrios, el que no es como esta, se hierro en el bandidae, se mueran en el aguaje, y se van en el viaje. No hay nadie a los estilos, yo de mis tíos cédale ¡Sus maridos! 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 La noche está pa' güey, fuma el creepy Mientras te la suco, tú de nuevo darte un sipi Que ponga una nati de Chintu y Maldi Una loca que hace con la misma no te randi La noche está pa' un fili Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Pongo una del cangre, una de Janely Wisin Una de tres bocales, también una baby La noche está pa' güey, fuma el creepy Mientras te la suco, tú de nuevo darte un sipi Que ponga una nati de Chintu y Maldi Una loca que hace con la misma no te randi Hacia abajo soy yo 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 Sencillo Hacia abajo soy yo Desde la luna Hacia abajo soy yo Por eso te llaman el que habla con los mares Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hay de aquí, ninguna zeta, la matrícula completa Por eso te respeto, un poco de miedo, pero reviento Señorita, un poco de miedo, pero reviento Señorita, un poco de miedo, pero reviento Señorita, un poco de miedo, cuando llegaron a la pierna Esta noche es canta el negro, por eso te apre cuenta Amiga, te llaman tu falda, no me levantes y andas buscando Yo solo quiero verte la pala, pero dejándole la perreando Yo solo quiero ver tu muri, por la disco modelando Por eso te llaman tu muri, muri, cuando le vuelo a sacarle Más de otro ma, otro show y baila azula Otro mejor de la copa en la consola Otro ma, DJ con de la bocina Hace toda la vecina y si va más pensiva Andala, me costé en una esquina Suséctimo viviendo, pide gasolina Anda a jugar Y ya de nena fina Enferno de la música, está con su medicina Boca, gritando pensiva Otro mejor de tequila, ponle vila y a fila Viva, esperamos que el DJ te decida Viva, esperamos que el DJ te decorating Seactimo viviendo, se of course Seactimo viviendo, se of course pricing a schaum Purple, sendo bonita Tôi waiting for Do you like one girl How you feeling Everybody feel Like snow uncheck сделать Like dirt Don't die Fernando Holy 400 Bombкой Slow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!